Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un testimonio más, a una entrevista más de testimonio de una persona que nos va a hablar de su vida, de sus pensamientos, de su comportamiento, vinculados con temas de psicología, como suele haber habitualmente en estas entrevistas. Tenemos con nosotros a Carolina. Carolina, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Carolina, vamos a hablar un poco de tu vida, de tus pensamientos, de tu comportamiento, de tu situación. Entonces, háblanos, si tuviéramos que darle un título a esta entrevista, ¿qué título le darías con respecto a lo que te sucede? Pues la verdad es que sería un poquito difícil contestar a esto, pero ahora mismo yo, en el momento en que estoy de vida, lo titularía locura, aunque suene mal, para mí ahora mismo es una locura, o sea que lo titularía así. Muy bien, pues háblanos entonces de cuándo comenzó esa locura o esa situación que vives hoy en día. ¿Cuándo comenzó? Pues yo creo que fue hace como unos 15 años más o menos, lo vengo arrastrando desde entonces. Yo estaba viviendo en Londres y en ese momento estaba trabajando en un dentista y estaba con el instrumental y de repente lo estaba limpiando y de repente me pinché. Me pinché con uno de los instrumentos. Yo llevaba el guante, por lo cual no traspasó, o sea, no traspasó, además no era una aguja, era simplemente un instrumento. Entonces me quité rápidamente el guante y fue como, ¡Dios mío, que me he pinchado! Pues ya imagínate, VIH, hepatitis A, B, C, D y hasta las que no existen. Y bueno, pues entonces hablé con el paciente, me dijo la historia al médico y demás que no tenía nada, que no me preocupara. Pero, nada, me duró la tranquilidad 10 minutos y cuando salí del trabajo pues vino la locura, ¡Dios mío! Total, al día siguiente fui al médico y le dije que me hiciera pues una prueba serológica para descartar porque si no yo, vamos, no iba a poder seguir. Y nada, entonces me dieron los resultados y pues era negativo todo. Me tranquilizó durante, no sé, el tiempo que tardé en bajar de la consulta a la calle y bueno, a día de hoy ya no lo pienso porque ya han pasado 15 años y ya me he hecho como otras dos más para descartar y así es, y así es como pasó todo y yo creo que desde ahí lo he ido arrastrando. Entonces el momento de inicio fue el pensamiento de me he contagiado de algo, ¿no? Y eso te generó un pánico muy elevado y a partir de esa situación todo se calmó o fue yendo a peor, ¿cómo lo viviste? No, luego, luego, luego fue a peor porque estoy pensando que luego me entró como, vamos a decir, como un top, ¿no? Me daba por lavarme mucho las manos, estaba trabajando y me lavaba mucho las manos, me tenía muchísimo miedo a tocar el instrumental y es algo irracional porque yo tenía que trabajar con ello, entonces como no, no lo quiero tocar, me volví súper obsesiva y bueno, pues a raíz de ahí, pues hoy tengo no sé qué, hoy tengo no sé cuánto, así hasta el día de hoy. Es que no he parado ni un momento de pensar que tengo algo, todo el día. Eso se traduce en que hoy en día tienes miedo a contagiarte de enfermedades o es más bien miedo a tener una enfermedad. Exacto, es miedo a tener una enfermedad, sobre todo cáncer. Yo creo que esa palabra como que resuena en mi mente y es horrible pensarlo, o sea, no lo quiero ni pensar, pero ni para mí, ni para mi familia, mi gente conocida, es una cosa horrible y es que no lo llevo bien, no lo llevo bien. Son enfermedades largas, ya no solamente cáncer, ahora también es que sea ELA, que sea esclerosis múltiple, no sé, cosas así que yo sé que desde fuera a lo mejor se oye, porque yo lo cuento y la gente se ríe. No nos reímos de ti, no reímos contigo, pero es que claro, yo sé que suena irracional, pero no puedo hacer nada, está en mi cabeza y es una... ¿De cuándo empezó ese pensamiento de tendré cáncer o esa afirmación? Que a lo mejor lo ves como una afirmación de tengo cáncer y me lo tienen que detectar, ¿no? ¿Cuándo comenzó? Bueno, en realidad casi que empezó con... Yo tenía una pareja y yo focalicé en él y yo le hice pensar, vamos, es que yo creo que lo llegó a pensar que él lo tenía. O sea, más que yo en ese momento era él. Me decía, tienes algo, que tienes algo seguro. Y a mí se me metió en la cabeza y yo pues me tiré así, pues cinco años de mi vida pensando que iban a ser las últimas navidades para él, el último cumpleaños. O sea, una locura, una cosa que no me dejaba disfrutar ni de la relación ni de mi vida. Pero él tenía algo que te hiciera pensar que estaba enfermo. Me refiero a... ¿Tenía algún bulto en la piel extraño o cansancio excesivo o algún síntoma relacionado con el cáncer? Bueno, él realmente trabajaba mucho y era una persona con mucho estrés. Y entonces pues era como que lo somatizaba todo en la parte del estómago. Entonces, pues a veces, a veces, que yo ahora lo pienso y era a veces, a lo mejor le daba por vomitar. Pero a lo mejor le daba por vomitar porque habíamos cenado algo y le había sentado mal al chaval. Y yo ya digo, uff, estás malísimo, estás malísimo, míratelo porque vamos. Y había veces que se lo decía y otras veces decía, bueno, cállate, guáratelo para ti. Pero claro, yo era un come-come continuo que vamos, que se terminó todo porque yo así es que no podía vivir. Y a partir de ahí empezó a darte a ti ese pensamiento de, tengo algún problema de la salud, ¿no? Ese sería como el segundo paso. ¿Y cuál fue la primera enfermedad que pensabas que tenías? Cáncer. Esa ha sido la de siempre. La de siempre, siempre. Cáncer. Me daba igual. Cáncer de estómago, cáncer de lo que fuera. Hasta que el que no existiera, pues ese también le tenía yo. Y últimamente, pues supongo que será por todo el tema este del COVID y todo esto, que pues a la gente que estamos así un poquito, no sé cómo calificarlo, ¿no? Que tenemos esta patología, pues yo creo que como que se ha acrecientado un poquito más. Y no sé lo que te iba a decir. Y has hablado de ELA también, ¿verdad? De que tenías miedo o tienes miedo a tener ELA y otras enfermedades. ¿Cómo coincide el inicio de eso? Porque no sé si el proceso es que tú recibes información de eso o conoces algún familiar o algún amigo, alguien en la tele que tenga ELA y luego piensas que lo tienes tú. ¿O no tiene nada que ver? No, no, no tiene nada que ver. Yo es que, yo siempre digo que soy una doctora inculta, ¿sabes? Porque yo escucho cosas de aquí y de aquí y de allá y yo lo cojo para mí. Entonces luego me voy, hago cosas horribles, empiezo a buscar y claro, ya sabes, lo mínimo que te puede poner es que te vas a morir mañana. Entonces, pues yo me sé, no voy a decir todos los síntomas de cada enfermedad, porque no sería verdad, pero casi todos. Veo una enfermedad, voy a ver este síntoma, pipi, ah no, pues no lo tengo, pues paso a este. Y todo esto, ahora lo que te decía antes, al hilo del otro, se ha acrecentado con, pues con, me tuve que quedar en cuarentena, bueno, como todo el mundo, pero me quedé casi cerca de un mes encerrada en casa y ahí la cabeza pipi, pipi, y entonces me dio por decir que tenía ELA o esclerosis fúltiple. Era una de las dos, porque en las dos, pues se te duermen las manos o, bueno, no siempre es así, pero bueno, es uno de los síntomas. Entonces se me empezó a dormir las manos, venga a pensarlo, venga a pensarlo, y vamos, he estado como tres, cuatro semanas pensando que lo tenía. Ahora ha parado. Una característica que tienen los pacientes con hipocondría que hemos tenido, es que el pensamiento provoca y genera la activación de los síntomas. Es decir, que la gente que piensa que tienen las manos dormidas, realmente genera las manos dormidas. O la gente que piensa que un síntoma es algo intestinal, empieza a tener molestias reales en el intestino. Eso también te sucede a ti. Sí, sí, es que me está pasando ahora mismo, en estos momentos, porque yo llevo como cosa de seis meses que digo que me mareo, que me mareo, y yo me mareo de verdad, pero no me mareo de dar vueltas y caerme, es una cosa rara. Entonces, después ya de dar vueltas, de ir a muchos médicos, del otro día ir a una amiga mía que es médico, y ya decirme, no te pasa nada, no tienes nada, no te voy a mandar al neurólogo porque no tienes nada. Pues me he tirado tres días súper bien, pero de repente hoy, otra vez. Entonces, ¿qué hace? Me he tirado tres días súper contenta y bien, pero hoy, por ejemplo, como he notado un mareo muy leve, pero como que lo tengo ahí, como que estoy flotando, ya he vuelto otra vez. ¿Y el pensamiento cuál es? ¿Tengo ELA? ¿El de hoy? No, 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 ese ya se fue. El de la ELA y el de la esclerosis ya se fue. Ahora es, pues no sé, pues que tengo algo neurológico y que, pues algo neurológico, porque si he ido al oftalmólogo, he ido a un montón de esto y me han dicho que no, que no tengo nada. Entonces digo, pues me falta el neurólogo, que es el que me va a decir si tengo algo, pues no sé, en el nervio óptico, vete y tú a saber, yo qué sé, no sé. Entonces lo que sientes es que no te lo han sabido detectar, ¿verdad? Sí, sí. No, no, yo creo que, a ver, en mi parte irracional digo, no me lo han sabido detectar, no me lo están mirando. Entonces yo escucho a la gente decir, ay, pues es que fue al médico X veces y le dijeron, vete para casa que no es nada, y luego se muere, o es un cáncer. Entonces eso a mí me tiene que, digo, eso es lo que está pasando conmigo. Y así estoy. ¿A cuántos médicos crees que has ido visitando a lo largo de los últimos años? De los últimos años no tanto, porque yo soy la típica, bueno, no sé si soy la típica, pero soy hipocondriaca, pero no me gusta ir a los médicos porque me dan miedo a lo que me digan. Entonces si puedo evitar ir, evito. Voy cuando ya tengo el síntoma, sea verdadero o que yo me lo he creado, no lo sé, pero voy cuando lo siento. Lo que sí que haces es consultar en Google, ¿no? Entiendo. Sí que haces muchas consultas en Google. Sí, sí. Si tú ves mi historial de Google, vamos, te mueres. Eso es, vamos para decir, está fatal. Y entonces lo miro y yo voy al médico, me siento y le digo, ¿qué te pasa? Digo, pues que tengo cáncer. Claro, ellos se quedan. ¿Cómo que tienes cáncer? No, y esto, ¿cómo has llegado tú a ello? Digo, no, yo sola. Entonces bueno, ya se va descartando y tal. Y eso, y así, y así voy. ¿Y cómo te afecta o te repercute en tu vida cotidiana, en un día a día, me refiero? Pues me afecta en que muchas veces no quiero hacer cosas porque digo, porque no me siento bien. Porque estoy haciendo algo que me gusta, pero estoy pensando continuamente, es que tengo cáncer, es que tengo algo, es que no. Entonces no tengo ganas de hacer las cosas, las hago, yo salgo, yo me voy de viaje, lo hago todo. Pero si tengo la opción, sobre todo me está pasando este último mes, si tengo la opción de quedarme en casa, pensar y amargarme, pues me quedo. Pero eso sobre todo es este último mes, la verdad es que no me han sentado nada bien, nada bien. ¿Y la gente de tu alrededor lo nota que tienes este tipo de problema? Sí, 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 porque me ven, porque yo soy una persona que en cuanto me ve, sabe si estoy enfadada, si estoy triste, si estoy contenta. Entonces ya me ven la cara, es como, ¿qué te pasa? O si no, lo suelto yo, yo lo cuento, a mí me da igual. Me digo, ya estoy pensando que tengo tal. Claro, ya la gente me pregunta y tal. Mi familia, mi madre, pues siempre se preocupa, intento ahí ocultarse un poquito y tal. Pero, claro, sí. ¿Y tu madre o tu padre o algún familiar tiene algún tipo de problemas vinculados con la preocupación excesiva por la salud o algo así? No, nadie, nadie, es que nadie. Además mi padre es una persona totalmente opuesta a mí, que él siempre me dice, mira, pero si lo que tenga que pasar, pasará. Si te tienes que morir, pues te mueres y punto. Sobre todo lo hace para él, pues si me muero, me entierras y ya está. Digo, pero, ¿cómo me dices esto? Y mi madre siempre me dice, pues, lo que tenga que ser, será, si te viene un cáncer, por ejemplo, cualquier otro tipo de enfermedad, pues lo tendrás que afrontar de la mejor manera. Digo, ya claro, eso es muy fácil decirlo. El problema es decírselo a mi cabecita, que eso es lo peor. Para finalizar, Carolina, me gustaría que me dijeras si estás en algún tipo de tratamiento farmacológico o psicológico o si te lo has planteado al empezarlo. Sí, me lo he planteado. Además, justo esta semana me he planteado el ir ya, porque ya me estoy pasando ya, ya es demasiado. Ya esta semana he acudido a mi médico de cabecera y sí que me ha dicho que debería de ir, porque además yo tengo problemas de psoriasis. Es como que estoy en medio de un brote y claro, con toda la preocupación y todo, he brotado y he dicho que ya no puedo, porque me afecta mucho emocionalmente. Y tiene que parar ya esto, porque ya no quiero seguir así. Son muchos años así. Muchos años y lo paso muy mal. Tiene sentido porque la psoriasis es una enfermedad que se ve afectada mucho por el estrés y el nerviosismo. Entonces, si no controlas ese estrés, fruto de pensar que tienes una enfermedad, lo que son los síntomas de la psoriasis van a aumentar. Entonces, sí que tiene mucho sentido el que busques un tratamiento para esto. Muy bien, Carolina. Bien, pues Ana, te agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado juntos, que hayas compartido conmigo y con toda la gente que nos ve ese testimonio, que va a ser de gran ayuda para que la gente conozca un poco mejor qué es la hipocondría, qué síntomas tiene, y sobre todo la preocupación tan elevada que genera a las personas que lo sufren por padecer una enfermedad. Muchísimas gracias, Carolina. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.